Un miércoles de ceniza completamente atípico y diferente y se encuentra mi compañera Monse Navedo en la iglesia del Carmen para platicarnos cómo va fluyendo este miércoles de ceniza en medio de la pandemia. Te saludo Monse nuevamente. Adelante. Vale, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días a ti a todo el auditorio. Efectivamente nos encontramos desde la iglesia del Carmen, donde desde muy temprano las personas, los poblanos, los fieles católicos se dieron cita en este lugar para celebrar de manera atípica este miércoles de ceniza, que bueno, marca el inicio de la cuaresma. Comentarte, Valeria, que bueno, ¿cuál es la mecánica que siguen en este momento las personas? Ellos llegan, se acercan a la zona donde se encuentra el padre y se les proporciona un sobre que contiene ceniza. Cuando el padre da la indicación es cuando ellos pueden imponerse la ceniza, esto para evitar mayor contacto. Comentarte que bueno, el arzobispo de Puebla, el arquidiócesis de Puebla, ordenó a todas las parroquias evitar tumultos en las iglesias este miércoles de ceniza con el que comienza el periodo de cuaresma para evitar los contagios por COVID-19. Comentarte también que el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió a la comunidad católica celebrar el miércoles de ceniza, de preferencia en sus casas. Estas son las imágenes que se tienen en este momento en la iglesia del Carmen. También es mínimo el número de personas, vemos que están separados, vemos también que están colocadas estas cintas de precaución para evitar que se sienten muy juntas. Las personas al ingresar se les toma la temperatura y bueno, también se les proporciona gel antibacterial. Esto es lo que está ocurriendo en este punto. Están en estos momentos en misa y bueno, más adelante se realizará ya la imposición de ceniza, como ya te lo comenté. Son las propias personas, son los propios católicos quienes realizan esta imposición de ceniza. Se les da previamente un sobre que contiene, que la contiene para que bueno, se las puedan imponer. Valeria, hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días.